Tu amor me hace bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me contó, eh, oh, tu renuncia a mi cantar Tu amor me hace bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla, eh, oh, tu renuncia a mi cantar Tu amor me hace bien, tu amor me controla, eh, oh, tu renuncia a mi cantar Con tus detalles queman, tu amor me interesa Tu amor me interesa, tu amor me interesa Si eres mi prima y no está mal Tu amor me interesa, tu renuncia a mi cantar Tu amor me interesa, tu renuncia a mi cantar Tu amor me interesa, tu renuncia a mi cantar Tu amor me interesa, tu renuncia a mi cantar Tu renuncia a mi cantar Te renuncia a mi cantar, eh, oh, tu renuncia a mi cantar ¡Gracias! 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 Ok, guys, the salsa party will be over in a few more songs, but you can still stay and enjoy some fantastic club music by DJ Akira and DJ Tinha. So, please stay on and party to a different kind of music. Thank you very much for coming on and few more songs to go. Here we go. ¡Gracias!